hola soy chinon en un nuevo vídeo y gente vamos a dibujar con marca textos y como no tenía unos pues en una vuelta al walmart aproveché para comprar unos y gente si están caritos si están 40 fueron 3 puntos de 4 dólares trate de agarrar de esta marca conocida ya que es lo que suele estar en la mayoría de los estuches de estudiantes los pinches charming a huevo bueno una vez con los marcatextos abiertos saqué mi mini libretita y comencé a rayar a lo loco hacia figuras y poco a poco le sacaba forma lo que intentaba hacer era hacer como un tipo sombra un manchadero para después pasarle por encima con una pluma y al final terminar haciendo un line art en line art lo hice con una pluma de gel que pedí prestada y no devolví la verdad no la devolví está bien chida perdón la devuelvo luego gente le tengo le tengo mucho amor a las plumas de gel ya que dejan una línea hermosa es verdad que este dibujo el que sigue y el que sigue y probablemente el que sigue quedaron bien culeros quedaron horribles con esa pluma y no por la pluma sino por mí pero bueno la línea la línea de la neta se ve súper bien se ve limpiecita no se ve como que se escurre a los lados o sea se seca en un momento si les recomiendo una pluma es la de gel la neta no importa no importa la marca tú cúmprate una de gel bueno sé que no estoy haciendo dibujos muy laboriosos aquí se nota muchísimo mi zona de confort porque no estoy usando referencias nada más lo estoy haciendo a lo loco no salgo de los rostros pero es demasiado divertido debo decir que dibujar con marcatextos o marcadores así como empecé haciendo el manchadero y después la línea jamás lo había hecho jamás ya sabía que se verían los trazos así que nunca me llamó la idea dibujar con ellos pero en tiktok vi artistas haciéndolo y lo quería intentar la verdad lo quería intentar acá me rendí con mi libreta chiquita así que agarré la grande ya que tiene la hoja más gruesa así que no traspasará tanto como el anterior supongo la verdad yo no sé de papeles comencé con una idea hice un boceto usé el marcatextos verde me arriesgue con el verde pero desde que empecé a raya ya lo estaba odiando odiaba lo que llevaba en este punto ya estaba pensando en abandonar la idea del vídeo y hacer otra cosa pero pero me falta usar el marcatextos común el color amarillo fosforito y quedó genial raza quedó genial nada más se lo agregué a ese boceto feo y me gustó así que me inspiré a volver a intentar hacer otro tipo de bocetos con este mismo color no sé por qué pero no se notaban los trazos tan exagerados así que me inspiré a dibujar las siluetas acá sin mucho pensar en anatomía sin planear sólo hice la silueta dejé que mi mano trabajara sabes hice un cochinero ya que tenía las siluetas con mi pluma de gel le dibujé encima les puse detalle y salió este personaje de cabeza de coco al no pensar mucho en un diseño hice una pose una expresión que me quedaron muy simplones muy normales pero me encantó fíjate que me encantó saben he andado algo agüitado porque últimamente no termino dibujos o no hago dibujos muy elaborados para subir a redes al final sólo subo dibujos sencillos doodles o cosas que salen en 5 o 10 minutos pero a veces estos simples bocetos les agarro muchísimo cariño a unos más que otros obviamente porque pues me quedan cosas tan horribles y después cosas bonitas pero el cariño el cariño a mis dibujos ahí está en fin algo que también les quería mostrar con este vídeo es que con cualquier material puedes crear arte puedes practicar estos por ejemplo son materiales que tendrás en tu estuchera por tu casa tirados en la mochila de tu compa que las cosas de tu compa son son tuyas también perdón compa pero pero obviamente también son de este otro compa acá acá nuestro 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 marca textos pero bueno materiales sencillos como un marca textos y una pluma que espero que tú viendo este vídeo te animes a hacer lo mismo que a lo largo de este vídeo estuvieras haciendo lo mismo a dibujar mientras ves a tus manchones y después dibuja por encima así como a mí sin querer sale un personaje cabeza de coco que seguí dibujando la verdad me gustó mucho así que lo seguí dibujando con las mismas poses tiesas y sin vida pero salió salió algo igual también puedes usar referencias para practicar y hacer las cosas un poco más rápido no lo sé no lo sé pero bueno al final me gustó más el marcatextos amarillo patito fosforito brilloso color sol fue el que usé más me gustó muchísimo más los demás pues que se queden con marcatextos normales estén no en fin me gustó muchísimo como quedó espero que te animes a hacer este tipo de cosas hacer este tipo de retos para que salgas de esa frustración que a veces está de ese bloqueo artístico o para que calientes tu mano antes de dibujar pero las cosas sencillitas sabes suelta tu mano a lo mejor un boceto de estos puedes crear algo grande no lo sé tú juega con esto es una gran práctica y es divertido es divertido bueno eso es todo por el vídeo de hoy gente no me voy sin antes mandarles sus besotes en las patas a mis patrones a jayce w h dar dragon a daniela roca a daniel dores al dán que rey a cnmc w ttc al pepo amelia deico amaricón a jay hernández a blossom biscuit a koe canon allí hoy en este je amargui rey andrea ribera a rencuta 93 amo a yaromi sánchez a marcel castillo a luis márquez a wolf dogs 10 a nick park y a risa 0 5 muchas muchas gracias gente de verdad y gracias a ti por ver el vídeo recuerda tomar agua comer bien y adiós